Hola, en este vídeo les voy a enseñar cómo usar un edómetro para determinar el módulo de formación que vamos a usar los elementos finitos. Y si está por aquí la primera vez, no deje de suscribirse a nuestro canal. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de Tips Geotécnico. Muchísimas gracias por escucharnos. En esta oportunidad quisiera hablarles de análisis geotécnico, específicamente de relación que existe entre el módulo edométrico y el módulo elástico. La pregunta que nos vamos a plantar en esta oportunidad es, ¿cuál es la relación entre el módulo edométrico y el módulo elástico? Es decir, ¿cómo podemos obtener parámetros de elasticidad para análisis geotécnico que hacemos con elementos finitos a partir del sencillo ensayo de consolidación o edométrico? Primero vamos a definir qué es el módulo edométrico, aquel que obtenemos en el ensayo de consolidación. El módulo edométrico es un módulo secante vinculado a un cierto intervalo de tensión tomado del diagrama tensión-deformación. En la mano derecha vemos el diagrama tensión-deformación, donde tenemos la deformación unitaria, las tensiones y vemos que elegimos un intervalo con el cual vamos a medir la pendiente. Esa pendiente en ese intervalo, en ese diagrama de tensión-deformación unitaria del ensayo edométrico es lo que llamamos módulo edométrico. El módulo edométrico tiende a disminuir su valor aumentando el intervalo de tensión y esto es porque el material obviamente no se comporta homogéneamente y es un módulo que va a variar en función de las tensiones que vamos a aplicar en el material. Aquí tenemos el típico ensayo de consolidación en el cual tenemos graficados en una escala logarítmica la tensión normal y los asientos en forma de porcentaje. Esta es la curva de asientos que se ocurre cuando vamos ausciendo los diferentes estados de carga y cuando hacemos la descarga. Igualmente, esa tensión normal, aplicando la regla que hemos visto de la mano derecha, nos da el módulo edométrico. Ese módulo edométrico varía en función del nivel de tensiones. En este caso, inicialmente está en 1.3, puede llegar a ser 1 o a veces menor, si el suelo es muy blando, y va aumentando a medida que el nivel de tensiones sube. Esto puede tener hasta un orden de magnitud de diferencia entre un punto y otro. Esta sería, de una forma matemática, la expresión de la pendiente de ese módulo. ¿Cómo se aplica el módulo edométrico? Primero, hay que considerar un valor específico para cada capa, dependiendo del nivel de tensiones del terreno. Es decir, que nosotros tenemos que entender en nuestro modelo cuál es el estado de tensión original hasta el estado de tensión final. Y con eso, en cada capa del terreno, podemos elegir un nivel de tensiones. Con ese nivel de tensiones, haciendo el ensayo edométrico de esos materiales, podemos estimar el módulo de formación. En el software, entonces, se especifica esa curva correspondiente. Aquí tenemos un ejemplo. Se coloca el módulo elástico, y se coloca la relación que tiene el cambio del módulo elástico con la profundidad, si hiciera falta, porque los niveles de tensiones aumentan sustancialmente. Vamos a hacernos una pregunta que les voy a plantear a ustedes. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál de las siguientes relaciones entre el módulo edométrico y el módulo elástico es la correcta? La primera. ¿El módulo edométrico es mayor o igual que el módulo elástico? B. El módulo edométrico es menor que el módulo elástico. C. No guarda en relación, ya que se obtienen de ensayos diferentes. Por favor, coloque su respuesta en la parte de arriba en este momento. La respuesta correcta es A. El módulo edométrico es siempre mayor o igual que el módulo elástico y está relacionado con el coeficiente de Poisson. Solo se iguala en caso teórico en el que la relación de Poisson sea 0.5. ¿Cuál es la relación entre el módulo edométrico y el módulo elástico? Aquel módulo edométrico que se obtiene del ensayo humilde de la consolidación o el edómetro se relaciona con el módulo elástico con esta expresión que está aquí. Para darles una idea de los números, los módulos edométricos que medimos en el laboratorio para solos arcillosos están entre 1 y 30, para arenas de densidad media a densa entre 7 y 130 y para gravas entre 60 y 600 megapascales. En la parte de abajo de los comentarios está un paper del profesor Luis Ortuño que explica, hace una relación perfecta de la elasticidad y desarrolla la fórmula que está explicada en este elemento. Bueno amigos, ya tienen una forma de calcular módulos elásticos de una forma precisa en suelos que sean de naturaleza arcillosa o limosa, utilizando esta técnica. Muchísimas gracias por su atención y la espero en el próximo vídeo. Por favor, si no la he hecho todavía, suscríbase a nuestro canal en la parte de abajo, denle a la campanita para que le avisen cuando salgan nuevos vídeos y también visite nuestra página web que está encima. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!